Bienvenidos a Tec. Hoy como siempre tenemos un programa lleno de esas notas divertidas, entretenidas y dinámicas que te encantan. Así que quédate con nosotros una horita súper tecnológica. Y vamos a arrancar desde el CES en Las Vegas, donde vamos a ver una cámara drone que te sigue por donde vayas, unos masajeadores con realidad virtual bastante interesantes, unos robotitos que van a ser tus mejores asistentes en casa y mucho más. Así que esta es la primera nota del programa. ¡Nos vamos a Las Vegas! Realidad virtual, drones, televisores, 8K y mucha tecnología. Este es el CES 2017 y lo ves en exclusiva solo en Tec. Hover presentó su primer dispositivo cámara drone llamado Passport, que solo tienes que aventarlo al aire para que te siga donde sea para tomar tus selfies y videos. Del tamaño de un libro vuela a 27 kilómetros por hora. Su cámara tiene una resolución de 4K y 13 megapíxeles, siendo controlada a través de una app de iOS y Android. Bueno, estamos aquí en GoPro, que en su momento fue toda una revolución, no solamente por su calidad, sino por el tamaño fácil de usar, súper compacto. Ahora se lanzaron a la piscina con todo un sistema que incluía un drone, un Steadicam, pero ¿qué pasó? Creo que por lanzarlo muy rápido, no calcularon bien algunas cosas técnicas y empezaron a tener problemas, como que el drone estaba volando así, se le acababa la batería de la nave. Tu cámara, todo. Así que bueno, muchos problemas en el mercado, retiraron todo el producto y ahora se están reivindicando y han lanzado nuevamente este sistema. Así que vamos a ver qué dicen los fans. Particularmente es una buena idea tener un drone, estabilizador y todo, para que hagas imágenes como estas. Mira. Cheque, ay, es perro. Bueno, tengo acá. Estamos en una zona de puras cosas para masajes, para atender en la casa o cuando viajas, por ejemplo, en el avión. Tiene unos rollitos atrás, buenazo, y te hace la de Darth Vader, te hace así... Te afrata un poquito y mira, tienes para los ojos. Este incluso puedes escuchar música. Tiene temporizador y también te hace masajes en toda la zona frontal de la cara. Y ya esto, no es un casco de moto, no, 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 no. Hace masaje craneano. Sí, sí, sí. Todo el cráneo, incluyendo el occipucio, que es esta parte de acá atrás, te la masajea, pero bien, ¿ah? Y ya acá estamos en una zona que hay unas sillas que parecen sacadas del Enterprise. Increíbles. Así que, bueno, si tenés loquito masaje, buenas opciones, ¿ah? Buenazo. Voy a ir a salir uno de tu talla, ¿eh, chiqui? Tipo cuello de cebu, para que te pongas una. No puedo hablar. Me estaba apretujando el cráneo de la peor manera. Y escuchas música zen, así como, como bambús. Póngame música zen para que la gente me entienda. Así como lluvia en el fondo. Está bravo el masaje. Chiqui, me has puesto el modo más fuerte, ¿no? La que me están apretando, me están exprimiendo el cerebro, pero ni en el colegio me lo exprimían así, ¿ah? ¿Se supone que me tienen que relajar? ¿Qué supones? Ya. ¿Qué estás viendo? ¿Qué película ves? Una de esas de gente pobre, porque no tiene mucha ropa. ¡Uy, qué pasa! Con su musiquita es relajante, ¿ah? Ya yo me quedo acá, no más. Sigan trabajando en Las Vegas. Ya yo me quedo acá. Ya. Gracias. Te llevas el caco. Pago de reñera. Bueno, el centro de convenciones de Las Vegas es uno de los más grandes del mundo y caminas todo el día. Así que, acá está la zona de sillas masajeadoras. Puedes venir así, haces tu colita. Y es de esta empresa que se llama Inaga. Te hacen un masajito. Acá, por ejemplo, mira. Te masajean el occipucio, te dejan todo el esterno mascloideo suavecito. ¿Qué pasa esto? Mira, mira, ¿qué es esto? Esto es de la película Passenger. Yo la he visto. Con mi amiga, la Jennifer Lawrence. Mira. Aldo, este es el sueño hecho realidad de Aldo Pinasco. Le encantan estas sillitas que lo zarandean y lo masajean. Así que, bueno, un break para la gente que está chambeando. Y los robots para desempeñar tareas en casa ocuparon un papel destacado. Bosch presentó al pequeño Curi, de ojos expresivos, que se mueve, escucha y habla gracias a Alexa. Su sistema de reconocimiento facial toma fotos y videos en HD, además de controlar los dispositivos del hogar. Ubitech presentó a Alpha 2, un robot humanoide que imita prácticamente todos los movimientos humanos, cuyo sistema integrado de voz inteligente permite la interacción familiar. Cuenta con una plataforma de servicios en la nube con interfaz abierta y plataforma de aplicación. Es impresionante. Thanks, Alpha. Sí, muy bien. You're cute. No, you're cute. Bueno, y más adelante tenemos más notas desde el CES, incluyendo una nota con el nuevo BMW Serie 5 que se maneja solo. Está alucinante, así que no te lo pierdas. Muy bien, es hora de ver aplicaciones y jueguitos para tu smartphone. Mira, el juego oficial de la peli Lego Batman ya llegó y está increíble. Además, vamos a ver otro juego creado por la compañía de Philips, Leap Game Studios, que está buenísimo y súper adictivo. Y por último, una aplicación con la que vas a hacer verdaderas obras de arte. Así que nos vamos a descargar. ¡Kiara! Hola. Hola, Chiba, ¿cómo estás? ¿Ya viste el Lego Batman? Sí, ya la vi el día de la estreno. Buenaza, me encantó. Y alucina que estoy pegadazo con la aplicación. ¿Hay aplicación? Claro. Yo estaba jugando al juego de Lego Dimensions en consolas, pero ¿hay una aplicación? No, hay la aplicación que es la oficial de la peli y está buenaza porque está hecha por dos grandes, Lego y Warner. ¿Pero cuáles? Mira, chequea. Se llama Lego Batman. Este es un running sin fin en el cual podrás jugar con todos los personajes de la película y explorar los distintos escenarios. Corre, esquiva los obstáculos, deslízate a la derecha, a la izquierda, agáchate, salta y recolecta todas las armas y monedas que puedas. Conforme vayas avanzando y recolectando monedas, podrás adquirir nuevas piezas y personalizar tus vehículos haciéndolos más potentes. Además, puedes acceder a contenido exclusivo, videos, datos de personajes y hasta ver los juguetes Lego de la película en forma digital. Oye, guau, mire, tiene un montón de cosas que bloquear y luego mejoras el batimóvil y están todos los personajes de la peli. ¡Qué chévere! Lo pimpeas, está buenazo. Oye, Chino, ¿tú hace poquito no has lanzado un juego? Sí, la semana pasada nos fue recontra bien. Escúchame, todo el mundo me dice que me lo baje, pero yo quería esperar a que tú mismo, que eres uno de los que está detrás del juego, me digas exactamente lo que tengo que hacer. No, mira, chiquita, se llama Slice and Rise, está buenazo. A ver. Este es un divertido juego de acción donde controlas a un samurái que debe ir saltando para alcanzar lo más alto de una torre. Pero para eso tienes que evitar caer a la lava, esquivar trampas letales, propulsarte con los tambores especiales y eliminar a peligrosos enemigos como brócolis ninjas y waffles karatekas. También están las monedas que recolectas que te permiten comprar poderes especiales o desbloquear nuevos personajes. El juego es completamente gratis y lo mejor es que puedes competir con tus amigos para ver quién llega más lejos. Hasta ahora nadie ha vencido mi récord. Chino, me encanta, me lo bajo ahorita y además voy a apoyar la industria peruana de videojuegos y a mi chino. Chévere. Chévere, chévere, ¿no? Sí, está bien bacán. Oye, hablando de cosas chéveres, vi que estabas remolando en tu casa y has puesto varias pinturas de Tupac ahí en tu casa. ¿Pinturas? Ah, ah, parecen obras de arte de verdad, ¿no es cierto? Son pinturas, ¿no? No, alucina que las he hecho yo en una aplicación, es el toque. ¿Es una app que ha hecho una pintura? Es una app y simplemente las mandé a imprimir. Está buenaza, mira, se llama Paint. Esta aplicación cuenta con más de 250 filtros, incluyendo estilos clásicos, cómics, modernos abstractos, mosaicos, psicodélicos y mucho más. Además de que regularmente agregan nuevas opciones a su colección, puedes modificar los ajustes para obtener resultados únicos. Previsualiza tu imagen y crea pinturas realistas en alta resolución. Cuando todo está listo, guarda y comparte tu obra maestra con amigos y familiares. Además, puedes unirte a su comunidad, donde puedes exponer tus ilustraciones, recibir comentarios y conversar con otros artistas. Oye, es súper bacán, de verdad, parecen pinturas. ¿Sabes qué le voy a decir a Cintia para remodelar la casa y ya no gastar tanto en comprar la arte? Oye, 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 tampoco es así, ¿ah? ¿Por qué? Tienes que ponerte, pues, ahora con lo que has ganado con Slice and Rise. Bueno, es que de ahí puedo comprar juegos. Ahora que sale Horizon, ahora que sale la Switch, ahora que sale... ¡Uf! Un montón de juegos. Cintia, ya fuiste. ¿Pero qué? Un montón de juegos. De ahí remodelamos. Bueno, ahí vimos Lego Batman, Slice and Rise y Paint. Recuerda que si entras a la opción de aplicaciones en tech.com.p, vas a poder ver todas las aplicaciones que vimos hoy en el programa, por si se te pasó alguna. Muy bien, nos vamos a un corte, pero no te muevas, porque venimos con toda la tecnología detrás del espectáculo que dio Lady Gaga en el Super Bowl. Todos estos drones volando a la vez increíble. Y también una exposición que no te puedes perder. Así que, ya regresamos. Pero, ¿quién estuvo detrás del atractivo aéreo principal? ¿Lo adivinas? Pues, Intel, la empresa fabricante de procesadores que ahora está diversificando su campo de acción. Estamos de vuelta en Tech y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Por ahí se te pasó ver tu programa favorito de tecnología. Lo puedes encontrar ahí, así como todas tus notas favoritas. Así que, ya lo sabes, suscríbete ya. Muy bien, durante toda la semana no se ha hablado de otra cosa en las redes sociales que del Super Bowl y el show increíble que dio Lady Gaga. Específicamente, con todos estos drones volando alrededor de ella, completamente sincronizados, luces, una cosa fenomenal. Así que, ya te hemos mostrado algunas veces en los virales eventos similares que se han llevado a cabo. Pero, a continuación, vamos a ver qué hay detrás de la tecnología de estos novedosos drones. Estas imágenes que vemos le corresponden a la fabulosa presentación de Lady Gaga en la final del Super Bowl, el evento más importante de fútbol americano de Estados Unidos. Durante cerca de 13 minutos, la cantante New Yorkina hizo gala de su increíble talento para el canto y el baile. Pero, sin duda, lo que más llamó la atención de los 72 mil presentes fueron los efectos visuales que adornaron la presentación, desde el vuelo de Gaga, pasando por las luces interactivas que accionaba el público, que además había ensayado determinados movimientos para ir acorde a la música de la cantante, hasta los clásicos juegos artificiales. Pero dentro de esos efectos visuales, lo más resaltante fueron los drones del inicio, los cuales luego formarían la marca auspiciadora de la presentación. Estos aspectos, sin duda, hicieron que este show sea el más caro de la historia del Super Bowl. Más caro que el show de Coldplay, Beyoncé y hasta el de Katy Perry. Pero, ¿quién estuvo detrás del atractivo aéreo principal? ¿Lo adivinas? Pues, Intel, la empresa fabricante de procesadores que ahora está diversificando su campo de acción como alguna vez te lo mostramos en una de nuestras ediciones de Virales. Para el show del Super Bowl, discúlpenos, pero les romperemos la ilusión un poco, Intel tuvo que grabar a los 300 drones en acción una semana previa al concierto, ya que las regulaciones de vuelos de drones son muy estrictas en Estados Unidos. Estando prohibido el vuelo de drones en un rango de altura menor a 55 kilómetros. Pero sí que parecía en vivo, ¿no? Ahora, dejemos un poco de lado ese show. Resulta que la gente de Intel está fabricando sus propios drones desde cero y al integrar tecnología de sensores, informática y comunicación, estos se vuelven mucho más versátiles y pueden ser utilizados por cualquier industria. Ellos dicen que tienen un compromiso con la exploración de vuelos en cantidades ilimitadas. La mayor cantidad de drones con la que han llegado a experimentar ha sido de 500 y, de hecho, su equipo también se encarga de diseñar el software necesario para sincronizar estos objetos voladores. El Drone Shooting Star, el cual es su producto bandera del momento, cuenta con un diseño liviano y, de hecho, es el más adecuado para los espectáculos de colores. Incluso están pensando subir la apuesta para ganar el récord Guinness de mayor número de objetos volando simultáneamente. Y esto sin contar su modelo Falcon 8 y el Error Ready to Fly, los cuales son más propicios como para grabaciones y también podrían servir para fines de seguridad. Así que en términos corporativos seguro van a estar a la orden del día. Pero bueno, esto es lo último con respecto a los omnipresentes drones. Un mercado bastante explotado, pero no de forma tan específica como lo han estado haciendo los chicos de Intel. ¿Será este un precedente para espectáculos artísticos y o deportivos? Pues ya veremos quiénes siguen esta interesante pauta. Bueno, Intel obviamente se destaca por la creación de los chips espectaculares, pero ahora innova y entra al terreno de los drones. Lo bacán es que un solo usuario ha podido controlar y sincronizar los 300 drones a la vez. Es un espectáculo increíble y el resultado lo vimos el domingo con este show de Lady Gaga. Así que ahí estuvo. Muy bien, ya empezó la época de los colegios y obviamente todas las mamis y los papis están buscando darles la mejor alimentación a sus hijos. Bueno, Panasonic te trae la máquina de pan. Es un éxito. ¿Por qué? Porque puedes hacer panes súper saludables, por ejemplo, de quinoa, de queso, de semillas, etc. Es súper fácil de hacer. Lo único que tienes que hacer es meter los ingredientes adecuadamente y te olvidas. Panasonic hace todo por ti. Es un éxito. Mira, además, puedes preparar varios tipos de panes. Por ejemplo, blanco, integral, hasta sin gluten para toda la gente que es celíaca. Una buenísima idea. Puedes elegir entre tres tamaños distintos y tres niveles de tostado. Y además, mira, aquí en la parte superior tiene un dispensador para que puedas poner frutos secos y también viene con un temporizador para que puedas programar hasta con 13 horas de anticipación. Así que pones todos los ingredientes en la noche y en la mañana despiertas a toda tu casa con ese olorcito de pan recién hecho maravilloso. Así que ya lo sabes. Además, puedes hacer también masa para pizzas y mermeladas y compotas. Es un éxito. La máquina prácticamente no ocupa mucho espacio y es muy fácil de limpiar. Y te voy a tirar esta data para que la sepas. Si entras hoy a www.nasonicstore.com.p vas a encontrar una oferta espectacular. La máquina de pan está en oferta. Olvídate de ir a una tienda, de comprar, de hacer las colas, etc. Te llega a tu casa. Así que ya lo sabes. Panasonicstore.com.p Muy bien. Ahora nos vamos a ver una nota sobre una exposición que está realmente alucinante. Pues son ocho gigantescas bestias de playa. Así, bestias de playa. Creadas por un artista holandés en 1990 y que se han ido renovando a lo largo del tiempo. Estefanía estuvo ahí y nos cuenta más acerca de ello. Vamos a verlo. Esta estructura que vemos aquí atrás de mí se llama Plaudens Vela. Que ha sido creada por un artista holandés que busca concientizar un poco al público acerca del medio ambiente a través de su trabajo. ¿Quieren saber un poco más acerca de qué estoy hablando? Pues quédense conmigo en la siguiente nota de tec. Física, arte e ingeniería se fusionan para dar vida a estas asombrosas criaturas. Una exposición que consta de ocho bestias de playa construidas por el artista holandés Theo Janssen. Quien viene trabajando en este proyecto desde 1990 con el fin de que sus creaciones le sobrevivan. Theo en realidad es de formación físico, pero siempre tuvo muchas inquietudes artísticas. Hasta que un día descubrió el plástico. En realidad son tubos de electricidad, que acá son grises, pero en Holanda son amarillos. Él vive en la playa y le interesó mucho la evolución de las especies y empezó a fantasear con la idea de crear estas criaturas que tuvieran vida artificial, que pudieran vivir en las playas de Holanda. Él descubre lo que llaman los números mágicos, que son las proporciones de las patas y las articulaciones que permiten que la bestia camine. Si bien es cierto que el material principal con el que Theo ha venido trabajando todos estos años es el plástico, son los elementos que unen a estos tubos los que han ido cambiando con el tiempo, lo cual representa la evolución de las criaturas. Estos materiales y diferentes situaciones son los que van dando nombre a los diferentes periodos o especies que él va creando. Entonces tenemos el periodo glutón, en que tenemos la pieza que nos recibe en la exposición, que se llama animares vulgaris. Luego pasa al periodo corda, en el que empieza a utilizar la cuerda, y luego descubre el cintillo, que le da muchísimas posibilidades. Y además él cada año, él crea una criatura por año en su taller en octubre. Empieza a trabajar y cuando pasa el invierno lo prueban en unos cajones de madera que tiene en su taller y cuando pasa el invierno la saca a la playa. Y entonces empiezan a moverse con el viento porque todas son impulsadas por el viento y en base a los aciertos y los errores propone la siguiente especie que creará durante el siguiente año. Pero, como dijimos, hay un trasfondo detrás de toda esta especie de experimento social. Definitivamente hay una preocupación y una reflexión muy importante sobre el medio ambiente, la evolución, lo que nosotros como seres humanos le estamos haciendo al planeta y esta es una respuesta muy particular y muy interesante que tiene Teo a esta situación. Nosotros somos un programa de tecnología. ¿De qué manera podríamos ligar el trabajo de Teo un poco con la tecnología? ¿A lo mejor con la evolución que ha ido teniendo a lo largo de los años? Bueno, él, su primera bestia, la diseña en una computadora. Él utiliza la tecnología como parte de su, digamos, sistema de trabajo, ¿no? La verdad es que cuando tú las ves tienen una apariencia muy simple, ¿no? Ves los tubos que están unidos y más, pero el trabajo es complejísimo. Lograr que una criatura camine y con tal además cantidad de patitas y que mantenga la estabilidad y que se mueva y que funcione es una cosa complejísima. Él habla que ya está en la época cerebrum y que cada vez las bestias van a ser más inteligentes. Es quien sabe, de repente dentro de poco nos sorprende e incorpora otros sistemas más complejos de inteligencia artificial. Es así que la gente queda maravillada con estas criaturas que parecieran convivir con nosotros en nuestra era. ¿Qué nos podemos llevar luego de venir a ver esta exposición? ¿Qué personas o qué público recomendarías que venga? Cualquier persona, desde los niños más pequeños hasta los más grandes van a pasarlo fenomenal. Ver las criaturas realmente es toda una experiencia. Verlas cómo se mueven, el ambiente y sobre todo compartir esa preocupación que yo creo que todos tenemos sobre qué está pasando con nuestro planeta, sobre todo en un momento como ahora, ¿no? En que están pasando todas estas cosas, que tenemos todos estos huaicos, que sentimos que la naturaleza se está desbordando, ¿no? Esta, por ejemplo, es una propuesta muy concreta sobre este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, ya lo saben, este impresionante trabajo se está exponiendo en el espacio Fundación Telefónica hasta el 12 de marzo, así que todavía tenemos bastante tiempo para venir a verlo. Vamos a estudios. Bueno, la exposición va hasta el 12 de marzo y la entrada es completamente libre, así que no hay excusas para perdérsela. Muy bien, nos vamos a un corte, pero ya venimos con más notas desde el CES. Bruno ha estado probando el nuevo sistema de conducción autónoma de BMW y está alucinante. Y también venimos con todos esos datos curiosos de Tequipedia y mucho más, así que no nos dejes. Hay un propio stand donde BMW nos presenta sus tecnologías más avanzadas que no son del futuro, son de hoy día, autos que se manejan solos, conectividad total y Tec te lo muestra. ¡Vamos! Ya estamos de vuelta en Tec y si quieres enterarte más novedades del mundo de la tecnología, lo único que tienes que hacer es entrar a nuestra web, tec.com.p. Muy bien, nos vamos a ver una nueva nota desde Las Vegas. Bruno estuvo probando el nuevo sistema de conducción autónoma de BMW, el nuevo Serie 5. Imagínense, pero no lo estuvo probando en un circuito cerrado, seguro, no. En plena autopista en Las Vegas. ¿Quieres ver cómo fue eso? Nos vamos a Las Vegas de nuevo. ¿Qué tal? Este es el flamante BMW 750 Li. ¡Un fierrón! Miren, cómo está increíble. Y además estamos acá en Las Vegas porque hay un propio stand donde BMW nos presenta sus tecnologías más avanzadas, que no son del futuro, son de hoy día. Autos que se manejan solos, conectividad total y Tec te lo muestra. ¡Vamos! Siempre vemos la onda de los autos que se manejan solos como algo futurista y lejano. Y las pruebas que hay son en circuitos cerrados y controlados. Este es el nuevo Serie 5 de BMW y vamos a sacarlo al freeway, a la autopista de alta velocidad. Y vamos a soltar el timón y el auto se va a conducir solito aquí en Las Vegas. Tecnología que existe hoy en día gracias a BMW y lo probamos ahorita. Chic, ¿estás preparado? Yo tengo seguro. ¿Tienes SOAT o no? No, no tengo. Ya vámonos, vaya, que sea lo que sea. Síganme. Primero miren el diseño hermoso, nuevo Serie 5. Estamos acá con Chris, que es nuestro piloto oficial. Y nada, vamos a sacar el auto y lo vamos a meter al freeway. Así que vamos a ver cómo se conduce solito. Para llevarlo hasta el freeway, vamos a manejarlo de manera tradicional. Ok, let's go. Ya los autos de 2017 tienen esto que son sensores que simplemente evitan posibles accidentes. El auto te avisa si es que hay un obstáculo, si viene un auto muy rápido por acá. Puedes evitar accidentes o incluso si hay un objeto que tú no has visto en la pista. El auto puede moverse sin que tú siquiera te des cuenta. Puede evitar un choque, un accidente o un objeto simplemente con los sensores 360 grados. Miren los nuevos mapas. Son 3D y además en la pantalla es Touch. Tú puedes ver toda la ciudad. Por ejemplo, si hay alguna zona que no conozcas, te puedes ubicar por algún sitio famoso. Por ejemplo, el hotel Extratosphere está aquí. Y simplemente es una nueva manera de navegar. Y no solo eso, sino que te indica los semáforos. Puedes ver cuántos segundos te queda de luz verde o de luz roja. Nos quedan 45 segundos de semáforo. Todo esto está integrado con el auto. Obviamente se necesita que la ciudad lo tenga disponible. Ojalá que en nuestra ciudad pronto se tenga. Vemos acá que también tienes visión 3D. Por todas las cámaras que tiene el auto, tienes la visión desde arriba, la cámara de enfrente. Y además, con los sensores puedes saber qué es lo que hay fuera del auto. En el caso de, por ejemplo, objetos o un bache o basura o agua, lo que sea. Puedes saberlo antes de bajar del carro, cómo está el exterior. Ahorita soltamos el timón y nos vamos en piloto automático. Espero que mi seguro esté activo. ¿No? Chiquis, ¿no te vio seguro? Ponte el cinturón bien apretado, ¿ya? Uy, ya estamos en el freeway. La autopista de alta velocidad y vamos a activar el piloto automático. Ahora activé también para ser co-pilot. Así te llego. Ya se pone amarilla la pantalla. Eso nos indica que estamos en piloto automático en una autopista de gran velocidad en Las Vegas. No está usando ningún tipo de control del auto. El auto se está manejando solo. ¿Te imaginas eso, no? El futuro hoy. No tenemos que esperar mucho más. Ya es tecnología que existe hoy en día. Si no estamos concentrados en manejar, podemos disfrutar del paisaje, ¿no es cierto? Y el auto nos dice qué cosas hay alrededor. Ahí cerca de donde estamos, algo sobre autos Shelby. Podemos disfrutar también de las esculturas. Alrededor nos va diciendo qué monumentos históricos o qué cosas importantes hay en la ruta en la que estamos. Y el auto nos va contando y nos muestra fotos. Por ejemplo, todo eso a través del sistema de conectividad que tiene el auto y se ubica exactamente donde está. Ahí está el famoso Vegas sign. Ahí está, mira, el cartel de Las Vegas. Y como has visto, no tenemos que tocar ningún botón. Todo es con gestos. El auto detecta el movimiento de la mano. Tú simplemente haces así y pasa, ¿ves? Al siguiente menú o a lo siguiente que viene. Y si algo te gusta, haces así o así. Reconoce los comandos que tú quieres. Solito nomás. Tenemos el robot que nos está indicando dónde estacionar. El sistema ya detectó el lugar donde nos tenemos que estacionar. E incluso vía la conectividad del auto puedes reservar tu sitio y pagarlo incluso sin necesidad siquiera de bajarte del carro. Y ya estamos. Parking complete. Todo eso gracias a BMWs Tecnología de hoy. No hay que esperar al futuro. Lo máximo. Me lo llevo. Increíble ver cómo el auto pasa de ser conducido por una persona a manejarse completamente solo y además con todas las comodidades. No solamente todo el tema del entretenimiento, sino también que te indicaba cuántos segundos faltaba para que el semáforo cambie. La verdad que increíble que esta tecnología ya exista en nuestro mundo. Bueno, ahora camino al canal aquí a Pachacamac. Paré en el grifo Primax para echar mi gasolina y pagué con la aplicación Primax Go que es facilísima de usar, súper rápida. Y es buenaza porque mira, por ejemplo, no solamente puedes hacer el pago de la gasolina. Simplemente pones acá, te da tu código de barras y la persona lo escanea. También si entras a la opción de promociones puedes ver todas las ofertas destacadas del día. Pero lo más chévere fue cuando me enteré que había entrado un sorteo por gasolina gratis por todo un año. ¿Te puedes imaginar olvidarte del tema gasolina todo un año? Bueno, esa es una de las cosas increíbles que puedes hacer gracias a la aplicación si es que pagas con Primax Go. Lo único que tienes que hacer es descargarla del App Store y del Google Play. Y si quieres más información puedes entrar a primax.com.p slash Primax Go. Muy bien, ahora vamos a ver los datos curiosos de Tequipedia. ¿Te imaginas un celular, un smartphone que cueste más de 50 mil dólares? Es una cosa de locos. Y además, ¿cuál es el país en el mundo que tiene el Internet más rápido? Eso y mucho más te lo trae Tequipedia. Seguro alguna vez te has preguntado ¿cuál es el país que tiene el Internet más rápido del mundo? Pero no, no es ni Japón ni Estados Unidos. El rey del ciberespacio es Corea del Sur, con una velocidad media de 26,3 megabits por segundo de conexión. Considerablemente mayor que las velocidades de Hong Kong y Noruega, que ocupan el segundo y tercer lugar y muy superior a la de Estados Unidos. Seguro más de uno ya está pensando en mudarse a Corea del Sur. Aunque existen teléfonos de edición limitada más caros, el teléfono móvil más costoso disponible comercialmente es el suizo Ulysse Norden Charman, que también es el primero que contiene un mecanismo de rotor similar al de algunos relojes mecánicos automáticos, el cual proporciona energía para mantener cargada la batería. Con sistema operativo Android, pantalla táctil de 3,2 pulgadas, video de alta definición, cámara de 8 megapíxeles y 32 gigabytes de memoria, los modelos de Charman van desde los 13 mil hasta los 50 mil dólares, dependiendo de los metales preciosos con los que cuenten. ¿Qué dices? ¿Quieres uno para tu cumpleaños? Es difícil determinar cuál fue el primer selfie de la historia, ya que existen varios antecedentes y candidatos a este título. Para muchos, el primer selfie de todos los tiempos es el autorretrato que Robert Cornelius se tomó con un daguerrotipo en Filadelfia en 1839. Para esta borrosa imagen, se estima que el paciente Robert tuvo que mantenerse quieto entre 3 y 15 minutos. ¿Y tú qué pensabas que los selfies eran cosa de estos tiempos? 26 megas por segundo, Dios mío, mudémonos masivamente todos a Corea, es una cosa de locos. ¿Y será este daguerrotipo realmente el primer selfie de la historia? ¿Tú qué opinas? Esos han sido los datos de Techipedia. Nos vamos a un corte, pero ya regresamos con el videojuego de la semana que está buenísimo y los secretos de la web, así que no nos dejes. Hoy vamos a hablar acerca de Nioh, que es un juego japonés de acción que se anunció hace más de 12 años y que está siendo desarrollado por Team Ninja, que son los mismos que nos trajeron juegos como Dead or Alive y Ninja Gaiden. Ya estamos de vuelta en Tech. No te olvides de ponerle me gusta a nuestro Facebook y así la experiencia Techie dura toda la semana. Muy bien, es hora de ver el videojuego de la semana. Se llama Nioh y es uno de los juegos más difíciles que se han lanzado hasta lo que va del año. De hecho, todos los fans de Dark Souls van a estar fascinados con este título, así que prepárense si es que tú eres un seguidor de Dark Souls. Filip ha tenido que morir docenas de veces y jugarlo por más de 50 horas para traernos este análisis, así que vamos a ver qué nos dice. ¡Hola! Hoy vamos a hablar acerca de Nioh, que es un juego japonés de acción que se anunció hace más de 12 años y que está siendo desarrollado por Team Ninja, que son los mismos que nos trajeron juegos como Dead or Alive y Ninja Gaiden. Y yo sé que mucha gente no ha escuchado hablar acerca de Nioh, pero después de haberlo jugado por más de 50 horas, hoy te explico por qué se ha convertido en un minujuego favorito en lo que va del año. El juego toma lugar en el año 1600, donde un marinero llamado William viaja a las islas de Japón para luchar contra un ejército de soldados y demonios de la mitología nipona. Hay un villano que quiere usar el poder de unos cristales mágicos para dominar al mundo y varios otros carismáticos personajes que aparecen de forma esporádica, pero la historia no es el centro de atención. Más que nada te sirve de excusa para seguir progresando en los niveles. La verdadera estrella es el complejo sistema de combate. Los creadores de Nioh querían hacer un juego muy difícil y para eso se han inspirado mucho en juegos como Dark Souls y Bloodborne. Tanto en la estructura de los enfrentamientos o la mecánica de que si mueres arriesgas a perder toda la experiencia que has adquirido. Esto hace que cada enfrentamiento sea crucial, ya que un solo error te podría hacer perder horas de esfuerzo. Pero a pesar de las similitudes, con el tiempo te das cuenta que Nioh tiene suficientes elementos para diferenciarse. Para comenzar, la acción es mucho más rápida y frenética. Esto significa que puedes hacer daño más rápido, pero también te pueden masaclar en mucho menos tiempo si es que te desjuidas. Además hay diferentes especializaciones en armas como hachas, lanzas y martíos que modifican considerablemente tu estilo de juego. Esto es sin contar la inmensa cantidad de sistemas que modifican el inventario, poderes, magia, hechizos, proyectiles, compañeros espirituales, estadísticas del personaje y los combos que puedes desbloquear mientras progresas. Entonces lo interesante de este juego es que no solo tiene distintos tipos de armas, sino también tiene distintas poses que varían el ataque y la defensa de cada una de esas armas. Entonces puedes hacer un ataque más fuerte o más rápido dependiendo en tu pose. Y también quiero mostrarles más o menos cómo es el combate. Acá el truco es no apresurarse. Ahorita voy a invocar a este otro jugador que cayó. Y si machucas botones a la loca, lo que probablemente vayas a hacer es matarte muy muy rápido. Lo que tienes que hacer es manejar tu stamina, que es esta barra que está debajo de tu vida, que se llama el ki. Y con eso lo que haces es gestionar qué tan cansado está tu personaje. Y el truco es hacer que tu enemigo se canse para tú poder hacerle un golpe letal, como ahorita vamos a esperar. Cánzate, cánzate. Ya, ahí se cansó. Y cuando estás cansado puedes darle un mega golpe y como ven ahí le quité la mitad de vida de un solo golpe. También si te cansaste de cuerpo a cuerpo puedes agarrar tu rifle y dispararle de lejos. Pero ahí lo está esquivando. Entonces si esquiva eso también puedes usar tus estrellas ninjas y tus shiyukens. Y ahí sacas la mugre en el piso. Y si incluso eso no basta también puedes agregarle daño elemental a tus armas. Y de gracia me tiró una bomba. Ahorita le estoy agregando daño de agua a mis espadas. Y le queda poquita vía así que ahorita le voy a sacar la mugre. Vamos, cánzate, cánzate. Y listo. Y listo. Entonces como ven tienes que pausarte y tener mucha paciencia para poder vencer en este juego. Pero es sumamente gratificante y esa sensación de poder lograr algo que es muy difícil es súper buena. Ah, y algo que no deben olvidar es guardar su partida. Cuando hayan matado a un enemigo grande vayan al altar y guarden su partida. Porque es posible que si mueren puedan perder todo el progreso y perder todas sus horas de juego. Lo cual no es muy divertido. Otro elemento que agrega dificultad es la variedad de enemigos y los jefes de los niveles. Cada uno tiene diferentes patrones de ataque y memorizártelos es crucial para seguir progresando. En el apartado gráfico Nioh es uno de los primeros juegos de consola que ofrece distintas configuraciones que modifican la calidad visual y la fluidez de movimiento. En general el juego se ve bastante bien y la gran ventaja es que los tiempos de carga son sumamente rápidos. Lo cual es muy útil considerando las docenas de veces que morirás durante la campaña. Me tomo unas 50 horas terminar las misiones principales. Pero aún me quedan docenas de actividades secundarias y coleccionables que me motivan a seguir jugándolo. Y eso es sin contar el modo difícil que se desbloquea cuando vences cada una de las misiones. En cuanto a lo negativo tengo pocas cosas que mencionar. Tal vez sea un poco tedioso adaptarse a tantos sistemas y gestionar tu inventario. Muchas veces se reutilizan los mismos niveles. Y estoy seguro que más de uno terminará frustrado de lo difícil que se pueden volver algunos jefes o niveles. Pero como siempre lo mejor de este tipo de juegos es que te enseñan una de las lecciones de vida más importantes que es nunca rendirte. En conclusión Nioh es una de las mejores alternativas si estaban buscando un juego que los rete. Sigo prefiriendo la serie de Dark Souls y Bloodborne pero si ya terminaron de jugarlos Nioh debería hacer su siguiente paso y les aseguro que no se arrepentirán. Bueno Nioh súper difícil pero altamente gratificante vencer a todos los jefes. Y como dice Philip el juego está diseñado para aquellos que quieren un reto elevado. Está disponible exclusivamente para Playstation 4 pero tiene varias mejoras de rendimiento si es que lo juegan en una Playstation Pro. Muy bien vamos a ver secretos de la web. Mira un blog de padres primerizos con todas sus inolvidables experiencias y otro blog con consejitos de fotografía que te van a ser súper útiles si es que este es tu hobby. Así que vamos a verlos. La gran noticia de que vas a ser papá puede tomarte por sorpresa y nada ni nadie te preparan para ello. Así este momento suele llegar acompañado de muchas preguntas y angustias pero tómalo con calma porque tenemos un dato que te ayudará. Te presentamos Papis por primera vez, un blog familiar en el que una pareja peruana cuenta su experiencia como padres primerizos. Aquí podrás leer todo tipo de tips sobre la maternidad, crianza, lactancia, etc. Por ejemplo la cantidad de pañales que utilizará tu bebé en los primeros meses, cómo enseñarle a dejar el chupón, cómo afrontar el momento en el que tu hijo te rechaza y mucho más. Podrás acompañar a esta pareja bloguera en sus viajes familiares y enterarte de sus vivencias y dificultades mediante consejos y fotografías. Es así que te darás cuenta de que esta página es muy completa, pues es el único blog que se complementa con un equipo profesional especializado en pediatría, psicología, nutrición, educación, etc. Para cualquier duda que tengas acerca de la salud de tu bebé. Ya lo sabes, si quieres estar mejor preparado para recibir al nuevo miembro de tu familia, tienes que visitar esta web y darle me gusta en Facebook. No importa si eres aficionado o un fotógrafo profesional, pues lo que te vamos a mostrar a continuación te servirá para poner a prueba tus conocimientos o para aprender más sobre el mundo de la fotografía. Te presentamos Blog de Fotógrafo, un portal súper completo con trucos, datos y clases de fotografía. Si eres completamente nuevo en el arte de captar imágenes, este bloguero te aconsejará qué cámara es la ideal para empezar y a partir de ahí qué paso seguir. Si estás en un nivel más avanzado, podrás conocer qué cámara digital es la mejor, qué marca es más adecuada y qué lentes y accesorios te ayudarán a tomar las mejores fotografías. Además, completa tus conocimientos con trucos y consejos en distintos niveles. Para comenzar, este blog te enseñará aspectos básicos, como el enfoque y la perspectiva. Más adelante aprenderás a tomar fotos en blanco y negro, naturaleza, paisajes y un largo etcétera. Así que ya lo sabes, si quieres aprender a tomar fotografías como todo un experto, tienes que visitar esta web. Papi, por primera vez y Blog del Fotógrafo han sido los secretos de la web de esta semana. Muy bien, les cuento que el fin de semana me fui al sur, a la playa a disfrutar nuestro verano maravilloso y me fui con la mejor aplicación de taxi, obviamente Cabify. Lo chévere es que llegaron al toque y como yo ya había marcado todas mis preferencias en la aplicación, me recibieron con aire acondicionado buenazo porque el calor está imposible y hasta con la radio que a mí me gusta. ¿Sabes qué tienes que hacer? Descargar la aplicación de Cabify en tu smartphone e ingresas el código TECH que está ahí en la opción de promociones y te puedes llevar tu primer viaje hasta 10 soles gratis. Así que pide tu Cabify y disfruta de tu verano, ya lo sabes. Nos vamos a un corte que ya venimos con más tecnología, así que no te vayas. Voy a pedir de uno. Ya estamos de vuelta en TECH, pero lamentablemente nuestra obra tecnológica ha terminado. Sin embargo, hay muchísimas formas en las que podemos seguir conectados toda la semana. Primero que nada, ponle me gusta a nuestro Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Pueden seguirnos también en nuestra cuenta oficial en Twitter. Si quieren, pueden seguirnos a Bruno y a mí en nuestras cuentas oficiales, en Twitter, en Instagram y también ponle me gusta a mi Facebook y suscríbete a mi canal de YouTube que pronto ya vienen nuevos videos. No te olvides de entrar a tech.com.p todos los días y nos encontramos la próxima semana con más tecnología. Disfruta tu domingo y continúa en La Señal de América. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!